Por la calle observamos tres tipos de cuerpos hablando de estética, los cuerpazos, los flaquitos, los gorditos. El estereo de moda actual entre hombres y mujeres de cualquier edad son las dietas y en últimas instancias las cirugías. El especialista Luis González hoy nos revela que los hombres están sufriendo más de vanidad en comparación a 10 años atrás. La edad que más se está operando son aquellos jóvenes que tienen digamos entre 21 años a 45 años, que usualmente al principio yo sentía que eran más de gente mayor, pero cada vez estoy viendo ese fenómeno. Hay que son cirugías exclusivas de las mujeres, como la cirugía estética íntima, eso solo es para mujer. Cirugía estética de mamas, eso es solo para mujer. Pero por ejemplo cirugía estética de glúteos parece mentira, pero el hombre también se quiere quitar grasita de alguna parte del cuerpo y se la quiere poner en los glúteos. Tiene que ver con los jugadores de fútbol, qué sé yo, pero se lo están haciendo casi al mismo nivel entre la mujer y en el hombre. De cada 10 pacientes para intervención quirúrgica, 5 son mujeres y 5 son hombres. Ahorita hay una relación que de acuerdo a las cirugías, por ejemplo, rinoplastia o liposucción, yo me doy cuenta de que por 10 pacientes que vienen, 5 son mujeres y 5 son hombres. Ahora, obviamente cirugía de mamas, eso es exclusivo de mujeres, pero cirugías como rinoplastia, estiramiento facial o blefaroplastia, que es la cirugía estética de párpados, anda más o menos de 10 pacientes que vienen, unas 6 mujeres y los 4 son varones. La presidenta de los nutricionistas y dietistas de Honduras recomienda intentar con dietas y evitar las cirugías plásticas. Algunos ejemplos de personas que han bajado 115 libras y se ven perfectamente bien. Todo está, mucha gente dice yo voy a bajar de peso y luego voy a hacer mi cirugía. Hay algunos casos que sin sombra de duda lo necesitan, pero si le vamos hacia atrás comparando cuando vine a este país, eran muy contaditos los hombres que venían a clínica. Actualmente ha aumentado muchísimo. Quiere decir que sí, ellos tienen más cuidado ahora con su peso. Por eso se hace una evaluación nutricional y se precisa cuántas calorías debe de comer este paciente y entonces se cuida lo que es la cantidad que es por cuestión de peso y se hace un balance nutricional para que esta persona no vaya a padecer de enfermedades por deficiencias nutricionales. En cámara de Ricardo y Rodríguez se informó para Hable Como Habla, Brenda Moncada.